Otra entrada de The Family Diner Project, esta vez una entrada muy cortita que fue publicada a inicios de este año 2022. Y esto tiene que ver específicamente con cómo aprovechar los tiempos en familia, las cenas o los almuerzos, el tiempo para compartir los alimentos, para hablar acerca del manejo de la ansiedad y del estrés. ¿Por qué esto es tan importante? Pues todos sabemos que a causa de la pandemia que ha afectado al mundo, muchos de nuestros niños han estado encerrados en casa, sin poder interactuar como lo hacían antes con sus amigos, sin poder salir a los parques incluso en muchas ocasiones. Así que todo esto ha generado una alteración de la rutina, que en muchos niños esto les ha afectado bastante, generándoles cuadros bien fuertes de estrés y de ansiedad. Como terapeuta he visto esto muy seguido. Nosotros, gracias a Dios, tomamos medidas desde un principio de la pandemia para que nuestros hijos no se vean muy afectados por esto, pero la verdad es que inevitablemente les ha llegado a alcanzar de alguna forma u otra. Así que esto es básicamente una recomendación de cómo poder utilizar los espacios de la cena familiar o los tiempos para compartir los alimentos como una oportunidad para poder hablar acerca de este tema. Los trastornos de ansiedad son bastante comunes y en los últimos años parece estar en aumento, pero la ansiedad también es un sentimiento familiar para muchos de nosotros. No tienes que tener un trastorno de ansiedad clínicamente diagnosticado para sentirte ansioso a veces. La ansiedad en sí misma no es mala, el problema es cuando esto perdura mucho tiempo, por si acaso. La vida diaria puede ser estresante y las situaciones desconocidas o incómodas pueden hacer que cualquiera sienta ansiedad de vez en cuando. A medida que aumentan las preocupaciones sobre la salud mental de los niños y adolescentes, es cada vez más importante hablar sobre el manejo de la ansiedad y los sentimientos abrumadores que pueden acompañar al estrés diario. Para ayudar a los cuidadores a iniciar la conversación, estamos reuniendo estas colecciones de iniciadores de conversaciones dedicados a la salud mental y el bienestar. Asegúrese de que los niños y adolescentes sientan conexiones saludables con los demás y tengan relaciones sólidas puede ser el primer paso importante para controlar la ansiedad. También puede ayudar a fomentar una sensación de resiliencia, que es básicamente esa fortaleza o ese impulso para poder recuperarse rápidamente después de haber atravesado algo que puede ser doloroso o complicado. Esta palabra se usa normalmente, se toma de los metales en el sentido de cuánto demora ciertos metales volver a su forma original después de haber sido puestos a mucha presión o a altas temperaturas y cosas así. Y obviamente se aplica a los humanos para ver qué tan fácil podemos recuperarnos o sea, situaciones muy agobiantes, estresantes o que simplemente pueden afectar completamente cómo somos o nuestra esencia incluso. Y por supuesto, saber cómo manejar situaciones estresantes y practicar un buen cuidado personal son habilidades prácticas para todos los miembros de la familia. Hablar sobre cómo manejar la ansiedad es una manera inteligente para que los adultos de la familia ayuden a salvaguardar la salud mental de los niños. Comunice que se con sus niños y adolescentes esta noche, utilizando los temas de conversación a continuación. Algo que mencionar, Family Diner Project tiene muchos de estas cartillas que usted puede descargarlas, imprimirlas y tenerlas a la mano que sirvan como una especie de guía al momento de conversar con ellos y plantean diferentes temas. Por ejemplo, el primero es acerca del manejo del estrés, el segundo es acerca de la conexión con otras personas, el tercero tiene que ver con la resiliencia, que ya les expliqué hace un momento, y el cuarto tiene que ver con la salud mental y el cuidado de uno mismo. Así que, bueno, estas tarjetas están en inglés. Voy a procurar traducirlas al español y dejarlas ahí para que ustedes puedan utilizarlas. Por ahora todavía no lo voy a poner abajo, pero estén atentos. Publicaré más adelante un video donde hable acerca de esto y pongan el enlace de todas las cartillas para que ustedes puedan descargarlas, imprimirlas y tenerlas a la mano. Pero, por ejemplo, en cuanto al manejo del estrés, dice ¿Cómo sabes tú cuando estás estresado? ¿Cómo eso te hace sentir? ¿Cómo eso afecta tu actitud, tu perspectiva, tu manera de ver las cosas, tu panorama? ¿Hay alguna persona, lugar o evento que te hace sentir más o menos estresado? ¿Cuáles son las actividades que tú disfrutas hacer o que te gustan hacer para aliviar o disminuir ese estrés? ¿Cómo esto te puede ayudar? ¿O cómo ellos te pueden ayudar, otras personas o las mismas actividades? ¿Cómo te ayudan a disminuir el estrés? ¿Has notado tú o has percibido si tus amigos o familiares o miembros de tu familia están sintiendo estrés? ¿Qué has notado? ¿Cómo has percibido esto? Cuéntame acerca del tiempo que tú sientes, llevas sintiendo ese estrés. ¿Qué cosas han pasado? ¿Hay alguna manera de sentirte diferente ahora? ¿Qué puede hacer para que tú puedas experimentar esto de manera distinta? Y así, cada uno de los temas justamente tienen sus respectivas preguntas, que son preguntas iniciadoras para una conversación. Recuerden que The Family Diner Project busca justamente capacitar a las familias para que tengan estas conversaciones intencionales con los miembros de su familia y especialmente con los niños y adolescentes, que pueden estar atravesando muchas cosas, ¿no? Lamentablemente, durante los últimos años y también durante la pandemia, la tasa de suicidios y la tasa de autolesión en niños y adolescentes ha aumentado terriblemente. Así que, ¿cuán importante es hablar acerca de este tema con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, adolescentes y niños en casa? ¿Ok? Así que les dejaré el enlace de esto en la descripción igual para que puedan tenerlo y si hay algún otro tema sobre esto que deseen que compartamos, pueden escribir en los comentarios y con mucho gusto estaremos muy pronto publicándolo. Hasta la próxima. Dios les bendiga.